Antes de todo gracias por darle play mi nombre es Kedume y de nuevo estamos aquí con un vídeo en este caso de un juego que se llama Elders of Madness que quería traerlo al canal porque es uno de los juegos que se ha hablado bastante que es un juego que está hecho por alumnos de secundaria y aquí de aquí de españa y bueno han colaborado un montón de un montón de gente del mundillo que les ha ayudado les ha dado consejos bueno la lista es enorme enorme tampoco sin pasarse pero sí es muy larga y bueno quizás el que seguramente habrá ayudado más no tengo ni idea pero sabiendo que el juego está hecho en game maker será pues locomanito que está en la lista también he visto que está grisor 87 bueno hay un montón de gente en cualquier caso youtubers también chinchetos 77 bueno hay un montón entonces lo que lo único que quería era traerlos el jueguecillo para que veáis un poco como es y animaros a descargarlos si os gustan el tema de los arcades porque es un juego arcade de toda la vida y vamos a echar una partidilla ya veis que los gráficos son pues hechos por alumnos y aquí yo soy muy malo he intentado pasar de la del nivel bueno de esta parte de de aquí ya o sea me parece súper súper chungo no sé yo soy bastante inútil lo reconozco pero coño son unos cabronas no paran de tirar balas es que eso es para mí me va de muy chungo todavía no estamos es que quiero me tengo que ir no 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 lo consigo matar es para mí es chunguísimo 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 entonces pues como decía pues están pues un montón de gente está fukui también está pixel artist está marina nt también he visto creo estaba en la lista bueno hay un montón de gente lo que voy a hacer es dejar el enlace en la descripción del descarga y el que quiera pues informarse un poquito más pues ahí tiene el enlace la madre que los parió yo creo que a este no se le puede matar joder bueno pues lo dejamos aquí porque no quiero humillarme más todavía o sea que pues aquí tenéis el juego ya os he enseñado es un arcade de los de arcade toda la vida y a los que os molen los juegos de naves pues echar una partida sobre todo a los que les molen los juegos difíciles y bueno nada más espero que os haya gustado el juego que os he traído hoy y hasta la próxima